Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Los legisladores republicanos quieren que Fauci sea considerado responsable de acciones pasadas Gobernadores demócratas instan a Joe y a la Casa Blanca y exigen cambios inmediatos Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Un número cada vez mayor de republicanos de la Cámara de Representantes Están presentando un caso contra el ex principal experto en enfermedades infecciosas del país, Anthony Fauci Quien se convirtió en un nombre muy conocido durante el COVID, por supuestamente No decir la verdad al Congreso en varias ocasiones Entonces, específicamente, ante su comité y también ante Raúl Paul en el Senado Fauci, por supuesto, se ha absuelto de toda financiación de la ganancia de función Dijo el podcaster conservador Benny Johnson en una entrevista con el Comité Judicial de la Cámara Jim Jordan dijo que no sabía nada al respecto Es comparable y demostrable que no dijo la verdad Ahora hay códigos en el Congreso Tengo un código aquí Código 18 de Estados Unidos 1001 Declaraciones no reales al Congreso Señaló Johnson además Dice que te pueden meter tras las rejas Dice que te pueden condenar a 8 años de cárcel Si no dices la verdad al Congreso Parece que nunca ha habido un caso más claro de un individuo no diciendo la verdad al Congreso Sí, podemos hacerlo Podría haber una remisión, pero usted la remitiría al Departamento de Justicia de Joey Respondió Jordan No lo sé Van a perseguir eso, pero se puede hacer Podría tener uno de los comités Y el Comité Judicial del Senado Podría hacer una remisión Dudo que lo hagan con los demócratas a cargo Posiblemente podríamos hacer una remisión Continuó el Republicano de Ohio Francamente Preferiría que Fauci volviera y respondiera Otra ronda de preguntas aquí Pero estamos construyendo el caso Ya sabes Hicimos que el Dr. Redfield testificara Y el presidente Wenstrap lo hizo Pensé que lo era Pensé que era genial Al igual que los otros testigos que trajeron Mientras tanto El senador Rand Paul de Kentucky Republicano Envió un duro mensaje al exdirector Del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas Tras su retiro en diciembre del año pasado En una entrevista a Fauci Quien dijo que no se arrepentía de su manejo en el COVID Se le preguntó si había algo que haría diferente respecto al brote del COVID Probablemente no hay ninguna figura pública O figura de salud pública Que haya cometido un error de juicio mayor Que el Dr. Anthony Fauci El error de juicio fue financiar una investigación de ganancia de función En un país totalitario Una investigación divertida Que les permitió crear super virus Que con toda probabilidad Se filtraron accidentalmente al público Y provocaron hechos negativos Paul acusó a Fauci De proporcionar información no real al Congreso En diciembre del 2021 Y mencionó que tenía la intención De llevar este asunto A la atención del Departamento de Justicia de Joy En una entrevista con el medio FOX Paul admitió Que alberga poco optimismo Sobre la posibilidad de que Fauci Enfrente cargos por parte del fiscal general de Joy Mary Garland Dijo que es poco probable que Garland Examine objetivamente el testimonio ante el Congreso Del entonces asesor médico jefe de la Casa Blanca Lo hemos remitido al Departamento de Justicia Pero claro está Mary Garland Es quien ahora persigue a los padres Que asisten a las reuniones de la Junta Escolar Dijo Paul Paul continuó Así que no tengo muchas esperanzas De que Mary Garland Este analizando objetivamente Las no realidades de Fauci Antes de hacer una declaración De 12 palabras Sobre el director de NIAID Fauci debería ir a prisión Por 5 años Por no decir la verdad al Congreso El senador Ted Cruz Republicano por Texas Dijo en la Conferencia de Acción Política Conservadora CPAC en Washington DC A principios de este año Que Fauci iría tras las rejas Bajo cualquier sistema sensato No ha habido persona Que haya hecho más para destituir la confianza En la comunidad científica y médica Que el doctor Anthony Fauci Quien dijo No realidades a millones de estadounidenses De manera voluntaria Consciente Simplista Y con suma arrogancia Dijo Cruz ¿Debería haber rendición de cuentas? En cualquier sistema sensato Sería procesado Por no decir la verdad A bajo curamento E iría tras las rejas Por no decir la verdad Ante el Congreso Bajo curamento Añadió Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Un grupo cada vez mayor De gobernadores demócratas Critican abiertamente a Joe Y su administración Por diversas políticas Que según dicen Están perjudicando A sus estados Y a sus residentes En Arizona Por ejemplo La gobernadora Kathy Hobbs Exige que Joe Revierta varias De sus políticas De migración Y fronteras Así como que destine Cientos de millones De dólares A su estado Para compensar El hecho De tener que lidiar Con sucesivas oleadas De extranjeros Hobbs Para ver de primera mano Los hechos negativos Que están desarrollándose Allí Que se produciría Después de que ella Envió a Joe Una carta mordaz Criticando sus políticas Por la falta De seguridad En la frontera Hobbs Dijo a los periodistas El día viernes Que visitará La frontera sur Con el principal Funcionario De la Guardia Nacional Del estado Mientras navega Por cualquier acción estatal Para responder A la creciente situación En el sureste De Arizona En el sureste De Arizona El anuncio Se produjo Justo cuando La oficina De Hobbs Publicó Una carta Que envió A Joe El día viernes En la que le pedía Que reasignara Militares Al área Más afectada Y reembolsara A Arizona Los 512 millones De dólares Gastados En respuesta A la crisis Fronteriza Y formó Un diario La carta De Hobbs Decía Durante demasiado Tiempo Arizona Ha seguido Soportando La carga De la inacción Federal En la gestión De nuestra Frontera sur La reciente Decisión De cerrar El puerto De entrada De Luke Bile Ha provocado Una crisis Humanitaria Absoluta En el área Y ha puesto En riesgo La seguridad Y el comercio De Arizona El puerto El puerto de entrada De Luke Bile Fue cerrado El lunes Por la directiva Del gobierno Federal Lo que obligó A los residentes Estadounidenses Y mexicanos A conducir Varias horas Hasta el puerto De entrada Más cercano En hogares En hogares Arizona Según El representante Juan Ciscomani Republicano Por Arizona Los viajeros Ahora encontramos Colas que duran Hasta 5 horas La migración A través De la región De Duxum En Arizona Comenzó a aumentar Hace 6 meses Y ha aumentado En las últimas semanas Pasando de 12.000 Arrestos por semana A 17.500 Arrestos En la semana Que terminó El 30 de noviembre Se suponía Que se publicarían Los datos De la semana Más reciente El día viernes Dijo Medio Mientras tanto En un informe Separado Un diario Señaló que El gobernador De Minnesota Tim Walz Criticó A la administración De Joe Por la decisión Del servicio De impuestos Internos De grabar Las devoluciones De impuestos Únicas Del estado Que se enviaron A principios De este año Como ingresos Federales Llamándolo Tonterías El demócrata De Minnesota Criticó La decisión De la administración De Joe De grabar Los reembolsos Que variaban Desde 260 Hasta 1300 Dólares Por contribuyente Elegible Mientras abordaba El pronóstico De superávit Presupuestario Estatal A principios De esta semana ¿Qué cosas? Dijo Walz En una conferencia De prensa El día miércoles No sé Es de ellos Les diré esto He estado hablando Por teléfono No mucho más juicioso Que se decidís Para hacérselo saber Enviaremos El formulario 1099-MIX A todos los destinatarios De reembolsos Para que lo utilicen Al presentar Declaraciones de impuestos Sobre la renta Individuales De Estados Unidos Para 2023 Se incluye este pago En el ingreso Bruto Ajustado federal Réstelo Del ingreso Imponible De Minnesota En la línea 33 Del anexo M1M En su declaración estatal Señaló El departamento De ingresos De Minnesota En su sitio web Sobre el reembolso En agosto Un informe Señaló Que un bloque De votantes Clave Fue vital Para la victoria De Joe En 2020 Le está enviando A él Y a su partido Demócrata Un mensaje Que no querrán escuchar Según un análisis De la Universidad De Harvard En este momento El grupo demográfico De 18 a 29 años Tiene una tendencia Menos liberal Y más conservadora Lo cual Es una noticia Negativa Para el actual Ocupante De la Casa Blanca John Della Volpe Director de encuestas Del Instituto Kennedy De Política de Harvard Encontró En su estudio Que los estadounidenses Más jóvenes Se están alejando Del partido demócrata Mientras que Un estudio Separado Encontró Que los chicos De último año De secundaria Se están volviendo Más conservadores Casi todas Las señales Que me hicieron Confiar En los niveles Históricos De participación Juvenil En 2018 2020 Y 2022 Ahora están Están parpadeando En rojo Escribió De la Volpe En su análisis Del 2024 Según un medio Y añadió El terreno Es más fértil Para votar Cuando los jóvenes Creen que votar Marca una diferencia Tangible En 2019 Casi Casi el 39% De los participantes En la encuesta De jóvenes De Harvard Declararon Que se identificaban Como demócratas Sin embargo En la primavera siguiente Este número Disminuyó Al 35% Mientras tanto La proporción De votantes jóvenes Que se identificaron Como independientes O no afiliados A un partido importante Aumentó Del 36% En 2019 Al 40% Este año Además El porcentaje De votantes jóvenes Que se identificaron Como republicanos Aumentó ligeramente Del 23% Al 24% Señaló un medio Latinoamérica al día